Hola mis clientes de Brulock Ya esto es la segunda parte de los que mejor manejan el balón Y como no tengo que ser muy claro ni directo voy a empezar hablando del genio Del único e inigualable Itachi Saez Que la verdad ya esto es aburrido repetirlo Saez, para mi, a mi nivel personal y a mi gusto Uno es que mejor maneja el balón de Brulock Y ya se que lo he repetido millones de veces por No porque tu eres fan de Saez No por favoritismo A mi me da igual Yo respeto a Saez Digo si me gusta su manejo o no Que por suerte del destino si me gusta la verdad Es para mi uno de los manejos de balones favoritos míos en Brulock Y no lo estaré negando Karasu Taibo Para mi el cuervo del asesino Esto ya es fuera de contexto la verdad Porque ya lo he dicho múltiples de veces Su manejo de balón es buenísimo Es un buen jugador, un buen personaje Que si, que si, de que Izagi le quitó la pelota Pero recordemos Izagi se la quitó en un momento medio creo Y eso a mi no es que me haya ayudado con el personaje A lo que a mi respecta fue fuerte Si no defiende el ring Y Karasu no se centra en ring No le hubiera quitado la pelota Así de sencillo la verdad No fue un guion Fue suerte la verdad Eso Yukimiya Kenjo Y sé que me vendrán con la de Vendehumo Vendehumo.com A ver No es del todo vendehumo Y sé que me la estoy jugando Otra vez con Yukimiya Si le tengo esperanza Y sé que me la estoy jugando Pero él la ha hecho mal en Bayo Zarco A ver En la sub-20 no lo hizo mal Solo que le pusieron un counter O sea Para que no destaque Y tampoco es que la suerte estuvo para su lado Porque tuvo dos oportunidades de gol Y no entraron O sea tío No te lo estoy negando Pero no tuvo oportunidades de gol Si no me pides eso ¿Qué te pasa? Y además El manejo de balón de Yukimiya Es súper bueno Típico de su apodo de emperador 1 vs 1 ¿Sabes? No lo voy a negar Sigue siendo el genio del medio del campo Y Karasu Es un cuervo Es un analítico Y no lo voy a negar Y no te estaré diciendo mentiras Karasu es súper bueno De todos los jugadores de Brulo Que yo he visto Es uno de los que más me agrada Y no es porque No Karasu Es que tú le tienes favoritismo Ni siquiera es por el favoritismo Karasu me ha caído bien Y aunque vale 12 millones 12 millones Que yo todavía no entiendo Pero bueno Es el guión No voy a meterme en contra de eso Otra vez Hay